¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Fárez Santos Coy y Carlos Alberto Martínez. Hoy hablaremos de cuestiones eléctricas, de las pretensiones que tendrá el gobierno federal de cambiar la ley eléctrica, de un revés que recibe el gobierno federal de parte de la Suprema Corte de Justicia. Tendremos también que ver sobre las nuevas aspiraciones en materia legislativa del gobierno federal, de la incertidumbre que ha causado, y da también, por supuesto, de esos pronósticos optimistas del Fondo Monetario Internacional. Todo después de la siguiente pausa. Iniciamos. Bien, muchas gracias, como siempre. Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Ernesto Fárez Santos? ¿Cómo están ustedes? Eduardo Carlos Alberto, ¿qué tal todos? El día miércoles, la Suprema Corte de Justicia le don estate quieto a la pretensión del gobierno federal que había tratado de obstaculizar desde el año pasado las iniciativas de generación de energía eléctrica de los particulares. Y siente un precedente, cuatro votos en contra, contra uno a favor de una posición que fue claramente, pues, digamos, comprometida por el gobierno en la Suprema Corte, un juez, una jueza, perdón, que de alguna manera, pues, ya estaba cantado su voto. Y esto, ¿qué significa, Ernesto, desde tu punto de vista? Muy bien, quizás vale la pena comentar cuáles son los antecedentes de este suceso, ¿no? Claro, por supuesto. El año pasado la Secretaría de Energía, y yo diría de la mano de la CFE, generan un acuerdo a través del cual prácticamente sacan de la competencia a los productores privados de energías renovables, porque les impiden poder surtir como marca la Constitución y la reforma de energía que se hizo en el sexenio pasado para que estos productores privados puedan mandar su energía con sus costos, que son muy bajos, a través de un centro de despacho de energía que se llama la CENESE, que es el encargado de ver todos los productores de energía que hay, incluyendo la CFE y los privados, quién está surtiendo la energía más barata y en dónde se está demandando, y es el encargado de surtir la energía del más barato. Y, pues, entonces, con este acuerdo lo sacan de la competencia. Y, entonces, levanta la mano a Alejandra Palacios, que es la encargada de la COFESE, Comisión Federal de Competencia, dice, ¡momentito! ¡Momentito! ¡Córtale, mi chavo! ¡Corte! Son la encargada de que la competencia tenga obstáculos, que haya libre competencia. Y estos acuerdos están favoreciendo a la empresa del Estado, pero van en contra de la libre competencia del mercado, en perjuicio de la economía y de la sociedad. Entonces, porque adicionalmente los privados habían hecho demandas y amparos, ¿no? Pero, pues, esta acción es una... o solicitó una controversia constitucional. Bueno, aquí hay Carlos Alberto, el abogado y economista, nos puede platicar más al respecto, pero resulta que la Suprema Corte como que le daba miedito, ¿no? Y, entonces, o tenía mucha presión de la presidencia o de la Secretaría de Energía. Total, que estaba dando vueltas y lo retrasaba. Y, total, que ya, el miércoles pasado, ya se echaron unos tequilas, se envalentonaron y ahí te va a acabar. Y ahorita están pidiendo amparo ellos todos. Y ahorita están en la Embajada Norteamericana pidiendo asilo. Y, pues, le dan la razón a Alejandra Palacios en contra de la Secretaría de Energía, la señora Nale, y de este acuerdo, que, pues, por terminar en el contexto en el que se da. Cuando se hizo la reforma de energía, este centro, CNS, estaba adentro del CFE. Y, pues, los reguladores y los legisladores lo vieron muy claramente, pues, no debe estar adentro del CFE. Vamos a sacarlo para que no sea posible. Pero, pues, resulta que hoy en día acata, ¿no? Bueno, renunció en la anterior, ¿no? Al ver todo esto. Y, pues, realmente está acatando todas las instrucciones del CFE en lugar de cumplir su papel como un ente independiente. Y, por otro lado, pues, el lunes recibimos, el presidente está malito, ¿no?, pero no para. Que manda su iniciativa de carácter preferente para, como si ya supiera lo que iba a decidir la Suprema Corte, para hacer ahora sí reformas a las leyes, para que, vamos a decir, es una contrarreforma de energía eléctrica. Nada más está viendo la parte de energía eléctrica. Pero, pues, lo más relevante del asunto, me parece, es que esta decisión de la Corte, pues, es un antecedente. A ver qué nos dice José Alberto. Me parece que genera algo como de, yo diría, jurisprudencia de que esas leyes preferentes, esa iniciativa de leyes, pues, también va en contra de la Constitución. Entonces, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía de Frente. Ya se acabó el programa, Ernesto José Santos. Coy, muchas gracias. La próxima semana ya le tomamos el punto de vista a Carlos Alberto Martínez. Por lo menos, hacemos una pausa y ya, ya veremos a ver qué nos dice Carlos Alberto Martínez. Y nos queda un poco de tiempo. Gracias. Bueno, largo, pero muy completo. Correcto. Muy completo. Y muy prudente. Por eso se llaman privados. Privados. Porque están privados de sus derechos. Bueno, ¿algún otro, algún otro anexo que quieras hacer al tema? Bueno, a ver, muy prudente, muy prudente, porque después, fuera de contexto, no se entiende. Muy, muy, muy acertada tu participación. Yo estoy fastidiándote, por supuesto, haciendo bullying. Pero bueno, ya que lo, no tiene precedente esto, Carlos Alberto. Fíjate que es muy importante. Antes que nada, Ernesto se quiso ver como la CFE monopolizando el... Sí, 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 sí. Vamos a entenderlo. Sí. Mira, lo que dice Ernesto es muy pertinente, porque efectivamente esto es un cambio. Ya ante la Suprema Corte, pues ya no hay ningún debate arriba. Es la última instancia. Es inapelable, inatacable sus resoluciones. A mí me parece que primero que nada, la Corte sí tardó tiempo. Y yo pienso que en un país democrático, pues cada poder tiene que hacer su función sin presión alguna. Entendemos la fuerza del Ejecutivo, lo que puede llegar a tener en mayoría en el Congreso, etcétera, pero la Corte tiene que hacer su trabajo a plenitud, con plena, digamos, libertad. Eso diría yo, me parece que se tardó, pero la decisión fue atinada en el sentido de, no por contrariar o no al presidente, sino que sabemos perfectamente, ya estamos en el siglo XXI, ya ideologías más, ideologías menos. Sí debemos entender todos que el competir y que mientras más opciones haya para el consumidor, más barato y mejores servicios hay. Esto ya está demostrado, pues, desde la época de los fenicios. Es decir, ahorita no hay manera de, si yo puedo apoyar al presidente en su idea de que la CFE se fortalezca. De hecho, la CFE tiene más viabilidad financiera que Pemex. Y yo eso no digo que no apoyes una empresa del Estado, que tengas empresas fuertes. Los trenes en Suiza, pues, son estatales. El correo de los Estados Unidos o el correo norteamericano inglés sabremos perfectamente bien que es un servicio espectacular y son entes públicos. Es decir, el gobierno puede manejar bien empresas del Estado. Eso no digo que esté mal fortalecerlo. Lo que sí está mal es limitarnos a nosotros por, digamos, estar teniendo acceso a mejores energías. Eso es a mí lo que me parece que debemos de entender ya ahorita en el año 2021, es clarísimo. Que mientras más opciones haya, más productores, más distribuidores de todo, desde naranjas hasta la luz eléctrica, el beneficio es para la sociedad. Ahora, déjame hacerte una pregunta. En términos legales, ¿ya no hay para atrás? O sea, ¿ya se apeló el asunto? Ya, ya no hay para atrás. O sea, ya. ¿No hay forma de apelar? No, ya no hay forma. Es la última instancia. Ya no hay absolutamente nada que hacer. O sea, ya sé. Lo que la Corte dice. De ahí la estrategia quizá de ir al Congreso, como decía Ernesto, con una iniciativa preferente para tratar de modificar las leyes. Pero mientras la Constitución no se modifique, el 28, no hay manera tampoco. Bueno, entonces, ahora vamos a la segunda parte. Esta transformación de ley eléctrica, esta modificación que marca como una iniciativa del gobierno federal, del presidente, preferente, o sea, tiene que votarse en 30 días en el Congreso, en el Cámara de Senadores y 30 días en el Senado. Ahora, este es reconociendo que ya nos pasaron a perjudicar la primera iniciativa, la de Nale, la que impulsó la secretaria de Energía, Ernesto. Correcto. O sea, creo que esta iniciativa tenía ya contemplado que la Suprema Constitución iba a tener que votar en contra del acuerdo, un acuerdo administrativo que se estaba saltando la Constitución. Ok. Por estas leyes. Tampoco se puede saltar la Constitución. Por otro lado, también hay otras en la superestructura, ¿no? Tenemos el T-MEC. El T-MEC, pues es supranacional y se acordó entre tres países. Y muchas de estas ideas de que ahora ya puedo cancelar los permisos y les puedo limitar a los privados, privados de sus derechos, si puedo limitar la libre competencia, pues también va en contra de varios capítulos del T-MEC. Entonces, ¿qué puede suceder? Aparte de que vamos a volvernos una economía menos competitiva, yo ahorita enmarco esta cuestión, adicionalmente vamos a recibir demandas por todos lados y pues podríamos también recibir sanciones de los gobiernos de Estados Unidos o Canadá. Hay quien en el sector empresarial ya estimó por cuánto podrían andar las demandas si se aprueban estas leyes. ¿Y cuánto eran? Estima más de 20 mil millones de dólares. Otra rayita al tigre, ¿no? Ahora, déjame, además, permíteme en ese sentido. O sea, como no pudieron por la vía del año anterior sacan esta iniciativa sabiendo que este acuerdo, sacan esta alternativa, esta carta, digamos, legislativa que no toca la Constitución y por eso sería más fácil conseguirla. Yo te pregunto, Carlos Alberto, o sea, si no toca la Constitución, puede es potestad del Congreso votarla y sacarla adelante. Pero en sentido estricto sí toca, o sea, contraviene principios consagrados en la Constitución, ¿no? Sí, mira, yo en el proceso de aprobación no hay duda que pasaría, ¿no? Porque se requiere mayoría simple y el partido Morena y sus aliados tienen mayoría simple en ambas cámaras. Entonces pasaría. Lo que tendríamos que ver es su aplicación, si esta aplicación contraviene el espíritu del 28 Constitucional, que en mi opinión sí lo hace, entonces no habría manera. Tendrían que ir otra vez a la Corte y seguramente la Corte declararía otra vez inconstitucional. O sea, ¿es una iniciativa muerta, Carlos Alberto? Me parece que sí, porque lo que nos va a llevar es un desgaste político, democrático, legal y podemos llegar a lo mismo, que la Corte vuelva a determinar, además que esto sería ya en pleno de los ministros, ya tendrían que ser los 11, determinar... ¿Por qué los 11? Porque ya los otros eran decretos y acuerdos, por eso pasa a sala. Pero aquí como ya es una modificación legal, ya tendría que ir al pleno y muy probablemente pues en el pleno también pudiera... También lo batean. Exactamente. Ahí son 11. Así es. A mí lo que me parece es que sería un desgaste, pero yo también apuntaría lo que dice Ernesto. En el propio TEMEC, sí existe la cuestión del tema energético, sí están protegidos los mecanismos de inversión particular, particular o particular estado. Entonces sí hay mecanismos que hay que apuntar, hay que tener ojo ahí, porque sí pueden haber las demandas. El espacio está abierto. Se había dicho que en el TEMEC se dejó espacio para la soberanía mexicana en materia energética. Esa es una frase que está ahí en el TEMEC, pero no. Cuando ya revisas este tamaño que es el TEMEC, sí sabes perfectamente bien que las inversiones de particulares en territorio mexicano como las inversiones de mexicanos en Estados Unidos y Canadá están absolutamente protegidas por el TEMEC y hay mecanismos de solución de estas controversias. Déjame ir. A través de retrajes y demandas. Permítame una pausa para no cortar la respuesta de nadie. Vamos a una pausa y regresamos con Ernesto Fárez Santos Hoy. Para que no sea un asunto monotomático, entonces ya terminó. Para ti ya está muerta o también Ernesto, independientemente de que se sigan pataleando, pues el asunto ya estaría definido. Sí, está muerto a nivel potencialmente legal, pero me parece que al final de cuentas es como cuando tu mamá te presentaba a la hija de su amiga y pues no te latía. Y pues te mandaban a ir a tomar este cafecito. Pues sí vas a tomar el cafecito, pero... A ver si hacen clic. Exacto. Entonces sí creo que, por ejemplo, la CFE sube las tarifas de interconexión para los privados. Otra vez, son los privados de sus derechos. Hay todavía muchas regas, estrategias, perdón, que el gobierno puede usar de manera sucia, vamos a decir, para sacar de la competencia a los privados. Mal, mal, mal antecedente, porque nos va a salir clarísimo el... Porque no solamente es el T-MEC, también es el Acuerdo Transpacífico y también es Europa. O sea, independientemente de lo que sea, la sola intención ya deja el muy mal parado al gobierno mexicano frente al concierto internacional. Ahora, déjame ver una otra cosa, porque hay otra iniciativa que también trae su cola, que es la del Banco de México. ¿Tú crees que, Carlos Alberto, está muerta la iniciativa de tocar la ley del Banco de México? Sí, está totalmente muerta. Ya la clase política no sabe cómo enderezar y determinar el oso público que hicieron mundial. Porque se recordarán, se robó en el Senado de la República prácticamente el mismo día que se metió, pero poco antes de irnos de vacaciones, el 15 de diciembre fue así como que muy violento. Se descubrió todo, se determinó, se analizó. Está muerto para mí ese asunto. Está muerto, está muerto. Es saber cómo los políticos se salen de ahí. No se hubieran metido. Si te van a tener que salir corriendo, mejor no te metas. Antes de mandar una iniciativa así, llamas a tu gabinete y tus consejeros y tus asesores y dices, a ver, tengo ganas de hacer esto. ¿Qué repercusiones habría? ¿Qué posibilidades existe de que salga bien librado? O ni me meto, pues. O sea, ni me meto para no hacer lo ridículo. Ahora que hay que destacar que esta iniciativa la presentó el senador Monreal, líder de la mayoría. Ni siquiera la consultó con Hacienda. ¿Tú crees que no? Pues aparentemente no. Yo creo que Monreal no es tan güey. Yo le dije, andale. ¿No tiene la atención? Esto ya, sácalo. Sí, sácalo, órale. Sí, es que... Sácalo, uf, órale, órale. Es que realmente sí, el impacto que se dio mundial es espectacular. Oh, bueno. Ponle los ojos innecesariamente en nuestro país en malos términos. Ahora, el FMI, para que vayan que cumplimos con toda la expectativa, el FMI afirma que vamos a crecer 4 puntos y tantos por ciento. Está más optimista que nosotros. ¿Tú crees que tienen razón, Ernesto? Pues quién sabe que están viendo que no estamos viendo los demás. Porque lo que nosotros estamos viendo, simplemente pongo la cifra de diciembre. Aunque todavía no está la cifra definitiva. Pero en diciembre, la caída de la economía fue del 5.4 por ciento, lo que dice preliminarmente el Inegi. Cuando la caída de noviembre ya nada más era 3 por ciento, veníamos cada vez teniendo menores caídas. Entonces, ¿por qué se dispara otra vez la...? Por el confinamiento de fin de año. Porque a mediados del año pusieron de nueva cuenta a secundarios. Como eso perdura en enero y febrero, no sabemos si hasta marzo, porque los hospitales siguen desbocados y la saturación de los hospitales es crítica, pues entonces vamos a tener comparativos contra enero y febrero y marzo del año pasado muy desfavorables. Entonces, es probable que... Digo, nosotros estamos estimando optimistamente un menos 3 para el PIB del primer trimestre, pero a lo mejor es menos 3. ¿De menos 3? O menos 6, ¿no? El primer trimestre. ¿Menos 3? Ese rango debe andar, ¿eh? ¿En menos? ¿En signo menos? Menos 3 o menos 6 anual el PIB del primer trimestre. Es difícil que te levantes de esas en los siguientes trimestres, ¿eh? Sí. Sobre todo si no vacunas. Sobre todo si no vacunas. Es que todo esto va a depender efectivamente de la vacunación, el proceso que se lleve a cabo y es un año. Va a ser un año complicado. Yo creo que nos va a ir bien en las exportaciones como nos ha venido yendo, pero en términos de inversión, inversión fija ruta, sobre todo de particulares, lo veo muy complicado y esto también, yo te diría, hay otro aspecto. Es inversión de particulares y la recuperación de empleo. Si esas dos cosas no se dan, yo también veo muy optimista el pronóstico del fondo. Bueno, pues ahí está. Quién sabe, como bien dice Ernesto, quién sabe qué estarán viendo que nosotros no vemos, ¿no? Hay un segundo paquete de apoyo fiscal en Estados Unidos. Allá. Que no se alpica. No se alpica. Todavía no está del todo aprobado, ¿no? A través de acuerdos ha estado, el presidente Biden ha estado mandando dinero a las familias, ¿no? Pero todavía no está del todo aprobado. Pero eso es lo que están viendo, que Estados Unidos puede tener una recuperación muy importante en la segunda mitad del año. Pero, bueno, sí, sí, claro que nos va a jalar algo al sector más basurero, como decía Carlos Alberto. Estados Unidos nos va a jalar en términos de exportación y en remesas. Pero realmente si nosotros no recuperamos empleo e inversión, sobre todo de particulares, es un poquito complicado. Y desde luego, la vacunación empieza a agarrar su mismo. Sabes que el presidente le pidió a Biden, porque si le sobran las vacunas aquí entre cuates, ¿no? Y el Biden le dijo, pues me gustaría mucho ayudarle, pero aquí tengo un reto de un millón. Allí están aplicando a ritmos de un millón trescientos cincuenta, no, de un millón seiscientas mil vacunas diarias. En Inglaterra ya vacunó al noventa por ciento de los mayores de sesenta y cinco años. De sesenta y cinco. Vámonos a Inglaterra. Tú, tú no, tú no. Aquí ya tenemos una aplicación. Sí, ya tenemos una aplicación por internet. Ya, que ya naufragó en su primer día, naufragó. Sigue naufragando. Ya se registraron ustedes dos. No, no, no. Puras habas, puras habas. Puras habas. La mejor, la mejor vez que me fue, pude poner la cur y que se queda ahí. Pero, en varios intentos ni siquiera entras. Pero si ya llegaste a poner la cur, se queda dando vueltas y ya no pasas. ¿Sí? ¿Tú qué andas? Tú que le crees al gobierno, mano. Yo ni siquiera le he intentado. Oye, pero antes de que se vaya del programa, por favor, Carlos, para envidia de los aficionados al deporte. Al Super Bowl. Al Super Bowl. Al Super Bowl. Fíjate, para que veas quién es quién. Para que veas quién es quién. Ahí tengo a Tom Brady con... Ahí está Tom Brady y si no lo tienes. Mira, mira. Ay, chiquito. Mira, mira. Así firma, parece caricatura. Con su certificado de autenticidad. Ay, chiquito. Da un beso, da un beso. Voy bucaneros para el Super Bowl. No son favoritos, pero voy bucaneros para el Super Bowl. ¿Y ahí está Tom Brady en los bucaneros? Sí, está Tom Brady en los bucaneros. Es su décimo Super Bowl. Nadie en la historia ha hecho una cosa de estos. Es historia. ¿Gane o pierda? Es historia. Juan, ¿por qué? ¿Cuántas veces había llegado? ¿Cómo? Nueve veces al Super Bowl. ¿Tú fumas pipa? Sí, el sol. Así, pero así. No me... Ay, qué fifí me resultó. Mira, mira. Ay, qué elegante. Me voy a hacer inglés para que me vacunen más rápido allá. Tú no lo necesitas. Está muy joven. Ni Ernesto, ni yo tampoco. Puras habas. Sí, no. Pero si la vacuna rusa, sí, a mí sí me va a poner todo grandote, todo fortachón. Eso es lo que tú crees. Sabes que tienen fama de ponerle esteroides y todo a los deportistas de las olimpias. Sí, sí. Que les vale les vale el sorbete en los controles olímpicos. No, les vale. No, sí. Se lo pasa por el arco del triunfo. Para eso se hizo, para eso se hizo. Bueno, señores, ya tenemos que irnos. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas felicidades. Mañana lo queremos ver ahí a Tom Brady ahí. Correcto. Un ratito. Muchas gracias, Ernesto. Fácil Santos Goy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo, que disfrute usted este programa, que disfruta, y por eso nos sigue. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina